En hechos que son materia de investigación, mientras se encontraba en su turno de descanso, fue asesinado uno de nuestros hombres adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla. Por este hecho, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos, por información que nos ayude a identificar prontamente y a capturar a los responsables de este homicidio. Dios y Patria. Dios y Patria.